Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Fantasma, Carlos CL, Dilan Alexander, David José, Pavel Hansa. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Cracks, el día de hoy les traigo un video algo diferente de lo habitual. Se trata de la reacción de unos compañeros randoms, donde se sorprenden al verme. Espero que te guste crack, sin nada más que decir comencemos. Al comenzar la partida me lancé a un lugar donde siempre caen muchas personas, porque aterrizar en un lugar tranquilo no es de mi agrado. Pero al mismo momento me doy cuenta que mis compañeros tienen problemas y están en apuros. Debo ir a ayudarles. Pero tengo una escuadra enemiga cerca, y necesito matarlos lo más rápido posible. No tengo armas. Ya les encontré una. Quedan solo dos del equipo enemigo, y están separados. Trato de acercarme rápido a uno de ellos. Lo duro a batirlo. Me preparo para la siguiente pelea. Se puede escuchar que mis compañeros se están quejando de que no caí cerca de ellos. Pero es que a veces los randoms van hasta el final del mapa, y pensé que estos harían lo mismo. Y eso no es nada divertido. Busco un helicóptero para ir rápido a auxiliarlos. Está diciendo que ojalá me maten. Por el momento dudo que me maten. Pero tranquilo soldado, ya voy a salvarte. Quería solo pasar por el compañero. Pero veo que dos enemigos tratan de rodear su posición. Así que decido bajar y tomar una buena posición de ataque. Rayos, se mueve muy bien este tipo. Ahora entiendo por qué mataron a mis compañeros. Me acerco. Y me doy cuenta que hay un sniper apuntando hacia mi posición. Trato de conseguir altura otra vez, para volver a curarme. El tipo que se mueve muy rápido, apuesto que lleva a escopeta. Así que tengo que mantener cierta distancia para no darle ventajas. Listo. No puedo reanimar a mi compañero. Ya que un sniper lo tiene bien centrado en la mira. Si logra acercarse, lo levantaré. El francotirador está tratando de acercarse. Supongo que viene por las placas. Listo. Listo. Creo que todos ya murieron. Pero otra vez uno de mis compañeros fue abatido. Prendo el micrófono Y le digo que ya voy otra vez por su placa Y que ya no diga que ojalá me maten Prefiere salir antes de que lo salve Finalmente pude reunirme con el El resto del equipo Solo falta el otro Espero que aterrice cerca Para que pueda ayudarle Rayos Lo mataron otra vez Y tumbaron a los tres A ver si puedo salvar las placas Lo intentaré ¿Qué te puedo decir ya a estas circunstancias del juego? ¿Sí o no? Trato de crear cobertura con el humo Para despistar a mis enemigos Y así poder liberar las placas No mames ese güey ¿Qué pasaron de vergas para jugar? No eres KTMN Que perro eres Aquel güey anda todo pendejo Ya buscando Y la verdad Ese güey ya cachinando Es una foca Hay un pan Lastimosamente ya no pude salvar al otro compañero Ni modo Tendrá que expectar desde el cielo con San Pedro Espero que ya no mueran otra vez Si mueren Ya no podré reanimarlos Porque ya es la última zona No mames ese güey Si pues si la neta si Seguramente vendrán por las placas del que maté aquí Así que no debo distraerme tanto Y tengo que cuidarme de los francotiradores Puede que ya me tengan en la mira Aquí vienen Antes de que estos tomen buena posición Decido acercarme a la cobertura primero Bueno al menos me sirvió de carnada el compañero Solo queda uno Baja confirmada Al parecer la zona cerrará en campo abierto Y queda una escuadra completa A ver si logramos ganarla Primera baja Trato de acercarme a la cobertura otra vez Pero hay un sniper arriba Ya está un tiro güey Está un tiro ese puto Y acá está uno donde estoy yo caída Ese es el Ya se lo cargó la verde con ese güey Rayos Este tipo no quiso pelear Eh güey Arriba tienen uno en la montaña Arriba en la montaña tienen uno Y aquí tienen No güey aquí tiene Es el fin Tienen una escuadra entera güey Y uno en la montaña No mames Me quiero piedra ahí Lastimosamente no pude darles la victoria a mis compañeros Pero hice lo que pude Cracks muchas gracias por ver el video Que no se te olvide suscribirte Y compartir el video Hasta luego Arriba en la montaña Arriba en la montaña Arriba en la montaña Arriba en la montaña